Universos en los que el tío Ben vive. Ben Parker es quizá la parte más importante del Lord del Trepamuros, ya que es debido a su muerte lo que detona en Peter, ese sentido de heroísmo que lo caracteriza hasta el día de hoy. Sin embargo, hay varias realidades en las que el tío Ben no muere, lo cual le da un giro drástico a la vida de Spider-Man. Pero que el tío Ben viva, normalmente resulta peor para la historia de Peter. Una de las primeras historias que revela este evento es El Watif, volumen 1, número 19, donde vemos que Peter sí detiene al ladrón, pero no lo hace por un sentido de responsabilidad, sino con la intención de ser famoso y lo consigue, se vuelve una estrella de cine arrogante. Esto hace que se enemiste con sus tíos, lleva a la ruina a JJ Jameson, por lo que en venganza envía a los seis siniestros para matar a Spidey, lo que termina con la muerte de Daredevil. Ese hecho hace recapacitar sobre su vida a Peter. También hay dos universos donde Ben Parker vive, pero la tía May es la que muere. En el primero, tío Ben descubre casi de inmediato que su sobrino es Spider-Man. Lo convence para que le revele su identidad a JJ Jameson y así deje de ser atacado por el Daily Bugle. En la otra realidad, Peter Parker, enfurecido por la muerte de May, deja morir al ladrón. El tío Ben va a prisión por ese hecho y Spider-Man se convierte en un casa recompensas violento. En la realidad, 3145, Ben Parker es quien se convierte en Spider-Man, solo que el precio fue que eventualmente May y Peter fueron asesinados por un villano que descubrió su identidad secreta y destruye toda su tierra. Ahora tenemos el Universo de The Amazing Spider, donde Peter es un héroe muy querido, pero en secreto con la ayuda del tío Ben secuestran versiones de Spider-Man y de otras realidades para quitarle sus poderes, lo que eventualmente lo convierte en Ghost Spider. Ahora en El Watif Vol. 2 Número 76, los tíos de Peter siguen vivos. Nunca es mordido por una araña, pero sí se convierte en Spider que enfrenta a Flash Thompson, quien se convierte en un Spider-Man malvado. Pero todo esto a costa de la muerte de MJ. Por último, en House of M, la vida de Peter es perfecta, sus tíos viven, la gente lo ama y tiene una familia con Gwen. Sin embargo, en un punto Spider-Man se da cuenta de que su vida es una farsa, por lo que su mente crea el alter ego del Green Goblin para hacerle la vida imposible. Bye!